¿Qué es la entrega de Jalisco? Sobre todo los municipios que tienen una alta afluencia de turismo puedan tener este apoyo para cualquier necesidad. Creo que con esto, Fernando, se fortalece muchísimo nuestro sistema de salud y, por supuesto, la capacidad para atender cualquier emergencia. Muchísimas gracias, gobernador. Sin duda, esta es una de las grandes noticias que tenemos en el sector salud. Hoy todos los municipios del estado de Jalisco habrán recibido ya al menos una ambulancia. Con esta será la entrega de 234 ambulancias en esta administración, más el helicóptero que se entregó en el año 2018 como primera entrega a los prehospitalarios. Y con esto fortalecemos no solo a los municipios, sino también a los hospitales del OPD Servicio Salud Jalisco y a toda el área prehospitalaria. Nos va a ayudar mucho también para la operación de los nuevos hospitales que estamos entregando en todas las regiones del estado. Doctor, ahora que va llegando a encabezar el organismo público descentralizado, este impacto será muy positivo y va a ser una gran ayuda para todo el sistema que tú coordines. Definitivamente, gobernador, primero agradecerle.